hola amigos ya mi canal amigo tv hoy estoy aquí como una historia de bomba punto en primer lugar si quieres estar al día de este tipo de noticias no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal en este vídeo anders él compartió accidentalmente su vídeo con kerem en su canal de youtube todos los detalles están en este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias kerem bursin y anders él se han convertido recientemente en una de las parejas más comentadas en el mundo de las series de televisión ambos continúan sus carreras como actores exitosos y se han vuelto muy famosos durante este tiempo kerem bursin y anders él se enamoraron al tocar juntos en la serie de televisión sensual capimi después de que terminó la serie kerem bursin y anders él continuaron su amor el dúo mostró su amor al compartir sus fotos en las redes sociales sin embargo esta relación no estaba abierta a todos el dúo no compartió mucho en las redes sociales y permaneció en silencio por un tiempo más tarde los dos se separaron finalmente anders él subió accidentalmente sus vídeos con kerem bursin a su canal de youtube sin embargo esta situación se notó de inmediato y anders él eliminó estos vídeos la relación entre kerem bursin y anders él se hizo muy famosa en muy poco tiempo el dúo tenía muchos admiradores y muchos tenían curiosidad sobre su historia de amor aunque kerem bursin y anders él se separaron todavía se habla mucho de la historia de amor entre ellos y muchas personas extrañan el amor entre ellos los fanáticos del dúo todavía piensan que se aman incluso fueron vistos bebiendo café una vez después de que los dos se separaron esto le hizo pensar que los dos no se habían olvidado los dos eran muy felices juntos y estaban en gran armonía por eso la separación de los dos nos entristeció mucho esperemos que ambos logren ser felices porque se merecen la felicidad queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo puede compartir sus pensamientos sobre este tema escribiendo en esta sección y puedes interpretar para ver más vídeos como éste suscríbete a mi canal y comparte el vídeo me encanta cuídate adiós